¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a todos ustedes. Ya estamos en C7 Negocios, el programa de los emprendedores. Para nosotros un gusto, un privilegio que nos honre con su presencia. Esta noche le queremos invitar, porque sin duda alguna Jalisco tiene una riqueza cultural de costumbres, de tradiciones y de fiesta tan grande, que sin duda alguna convoca a la comunidad internacional a disfrutar lo nuestro. Y nosotros, pues obviamente nos gusta compartirlo. Hoy va a ser el tema que vamos a ocupar esta noche, 157 Negocios, porque además de fiesta en fiesta también surgen buenas oportunidades de empresa. Y hoy lo queremos platicar con ustedes a propósito de las tradicionales fiestas de octubre, que bueno, pues avanza el mes de septiembre, el mes patrio. Y conforme va avanzando, pues se acerca también esta otra festividad que a todos, a todos los jaliscienses nos gusta y nos ocupa. Hoy vamos a abordar el tema. Antes, si me lo permite, quisiera convocar a usted a que participe a través de los números telefónicos del 3030-5350 y el 3030-5307, que están a sus órdenes, a su disposición. Miren, nos puede hacer llegar comentarios, sugerencias, opiniones, todos son bienvenidos. Y además con este tema tan interesante, para que conozcamos el programa, las actividades y todo lo que se va a desprender de las tradicionales fiestas de octubre. Esta noche, la convocatoria que le queremos hacer aquí en C7 Negocios es que participe por el paquete de salsas de chile de árbol de Yagualica. El agarrón, rápidamente le comparto, el chile de Yagualica, que recientemente acaba de tener su declaratoria con denominación de origen y que la mayoría de los municipios que están dedicados a la producción del chile de Yagualica, pues orgullosamente pertenecen al estado de Jalisco. También, nuestros buenos amigos de Jire, esta empresa es un laboratorio dedicado al cuidado de la piel, la salud y la belleza, pues también le quiero invitar a usted a que participe por este otro paquete, que bueno, pues entre algunos de los productos tiene el bloqueador solar, el repelente antimosquitos, el champú, la crema, pues son parte de las oportunidades que existen en materia de negocios desde el estado de Jalisco. Entonces, ahí tiene usted las dotaciones, invitándole pues a que participe a través de nuestros números telefónicos. Y ya le anticipaba yo que queremos esta noche platicar y compartir la experiencia de vivir a lo grande las fiestas, las fiestas de octubre en Guadalajara, que es una tradición que lleva más de 50 años, cuya historia ha prevalecido aún ante los cambios culturales que se han registrado a lo largo y ancho del país, tanto en pequeñas comunidades como en las más grandes metrópoles. Eventos realizados una vez al año que reúnen a las familias, reactivan el comercio local y además otorgan diversión para chicos y grandes, reactivan la economía, potencializan el emprendedurismo, pero sobre todo dan fiesta y alegría a los habitantes. Las fiestas de octubre representan para Guadalajara esas fiestas que tienen los pueblos de todo México, solo que a escala de una gran ciudad como lo es la capital del estado de Jalisco y que además ya abarca a los municipios conurbados. La oferta que representa eventos sociales como este van desde las artesanías, un sector que por cierto aporta al turismo de manera anual 62 mil millones de pesos, el equivalente al 14% del Producto Interno Bruto. La actividad artesanal es considerada como una generadora de una economía con gran posibilidad dinámica y sobre todo posicionamiento. Es importante mencionar que la artesanía de Jalisco es vista a nivel internacional como verdaderas obras de arte. Otro de los productos emblemáticos es el tequila, un emblema nacional que contribuye a una oportunidad de fuentes de ingresos alrededor de 70 mil familias, de ello dependen, la cual destina el 70% de su producción total de tequila a países como Estados Unidos, Alemania, España, Francia y Japón. Pero no podemos olvidar la gastronomía, qué platillos tan ricos ofrece Guadalajara y en las fiestas de octubre también se hacen presentes. Es un sector que debido a la variedad de la cultura mexicana trae a un gran número de turistas, tanto nacionales e internacionales, generando el 3.5% del Producto Interno Nacional. Y otros elementos presentes, nada más por mencionarle algunos, pues los juegos mecánicos, los conciertos, es decir, eventos artísticos, culturales y una serie de oportunidades que ofrecen las fiestas de octubre. El evento principal tendrá lugar el 5 de octubre y bueno, pues esta fiesta arranca el 5 de octubre y hasta el 4 de noviembre en la edición número 53. En esta ocasión el tema, los mitos y leyendas del mundo. Ahí está hecha la invitación para que todos podamos disfrutar de las fiestas de octubre y como siempre los viernes nos acompañan esta emisión de C7 Negocios, Tania Aranda Herrera, que hoy nos quiere invitar a las fiestas de octubre. Tania, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Fabián. Buenas noches a todos. Gracias por estar en C7 Negocios este viernes. Y efectivamente íbamos a platicar de una de las fiestas más importantes de nuestro estado y a nivel nacional, en la cual podemos encontrar gran variedad de actividades. Podemos encontrar, ya lo mencionaba Fabián, artesanías, juegos mecánicos, podemos hacer intercambio de negocios en esta feria, artistas nacionales. Vamos a encontrar muchísima variedad de actividades y vamos a ver el día de hoy, vamos a platicar de qué es lo nuevo que nos trae fiestas de octubre, porque ya hablábamos que es la edición número 53. ¿Cómo un evento tan grande, un evento que ya tiene 53 años, le hace para renovarse, para tener atractivos diferentes? Y de eso nos va a platicar Marta Venegas, quien es la directora del Patronato de Fiestas de Octubre. Bienvenida, Marta. Muchas gracias. Es un placer estar aquí con ustedes. Hola, Marta. Un gusto. Buenas noches. Y sobre todo, pues, hacernos la invitación, ¿no?, de disfrutar de las fiestas de octubre. Tú bien lo decías, Tania, al inicio de esta emisión, en tu intervención, decías, es que hay que innovarse. Y en los negocios es eso. Hay que innovarse o te estancas, no llegan los clientes, se va perdiendo la oportunidad de negocio. Es algo que día a día vive en las fiestas de octubre. Un evento que, por cierto, y dicho sea de paso, no se prepara en 15 días, un mes, dos meses. ¿Cuánto tardan en organizar un evento con estas características que reúne un programa muy completo en materia cultural, que es su verdadera razón de ser, y que de ahí se desprenden una serie de oportunidades? Sí, es correcto. Tomando en cuenta que ya va a ser la edición número 53, imagínense ustedes, ¿qué estaban haciendo hace 53 años? Tú todavía no nacías. Sí, ¿no? Tú, Fabián... No, tampoco todavía no nacía. Tampoco todavía no nacía. No, todavía no nacías en el vecino. Ay, qué caray. Bueno, imaginémonos. Imaginen, yo por eso dije. Y bueno, pues hace 53 años, cuando se realizaban en el Parque Agua Azul, sí, donde realmente tenemos unos recuerdos memorables cuando estábamos pequeños. Yo sí me acuerdo que los viví ya cuando iban a cambiar de sede. Ajá. Sí, ya, 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 muy cerca. Ya, ya, sí, sí, sí. Eso mismo a mí me tocó, ¿eh? Es en serio, de veras, ¿eh? Nos tocó vivir esta parte de la fiesta porque en octubre no pasaba nada y entonces se hace una estrategia para decir vamos a crear una feria en uno de los meses, digamos, más lentos en cuanto a la recepción de visitantes. Ajá. Entonces se crea la feria para darle entretenimiento sano, divertido a las familias jelicenses, pero también como un producto turístico. Y entonces, bueno, al paso de los años empiezan estas innovaciones porque, bueno, los carros alegóricos no eran lo que es hoy. Claro. El elenco artístico, la producción de los artistas no es, digo, no era lo que es hoy. Y entonces ha habido muchas innovaciones. Y cuando me ponen en las manos fiestas de octubre el año pasado y siguiendo las instrucciones de nuestro gobernador que atinadamente dice Marta, yo quiero que los jelicenses tengan una feria digna de Jalisco, no digno de ellos, digna para que realmente la podamos presumir, no solamente aquí a nivel local, sino también nacional e internacional. Y entonces nos vamos a la tarea de, con innovación, darle un refresh a la feria en donde cambiamos desde el logotipo, con todo el respeto y el cariño que le tenemos al logotipo de toda la vida. Claro. Pero era necesario darle este cambio también. Renovarse o morir, ¿no? Es una realidad. Renovarse o morir. Y entonces la gente aceptó muy bien el cambio del logotipo. Después viene otro cambio importante que fue el desfile, el desfile tradicional que siempre se hacía los domingos, el primer domingo de la feria a mediodía en donde tenías carros alegóricos, las familias, etc. Y entonces el cambio fue hacerlo en sábado por la noche con un espectáculo con bastante iluminación en donde yo tenía ganas de decir, o sea, yo no quiero ver niños cansados, mamás asoleadas. Claro. No, no, me gustaría más la frescura de la noche y de lo, de lo, de lo, ahora sí que de las sorpresas que te puede ofrecer la noche. Y que además tienes la oportunidad de la noche para adelante, ¿no? Sí, claro. O sea, a final de cuentas el día no se termina con la noche, sino que apenas comienza la oportunidad del domingo. Es correcto. Y entonces, bueno, pues el desfile, el desfile tradicional este año será el sábado 6 de octubre a las 6.30 de la tarde. Y por primera vez este desfile de fiestas de octubre va a tocar el sector Libertad. ¿Ok? Recuerda que hace años se llevaba a cabo el desfile por 16 de septiembre y alcalde. En esta ocasión iniciamos en la calle 64 y Javier Mina. Allá iniciamos, recorremos todo Javier Mina. O sea, vienes del oriente hacia el poniente. O al revés, poniente-oriente. ¿Vienes del oriente? Si vienes de Javier Mina, vienes del oriente. Y llegas hasta la Minerva. Y ya ves que cuando festejamos, todos nos vamos a la Minerva. Claro. En esta ocasión nos vamos a la Minerva con el desfile. Ahí es el 7. El fiestas de octubre. Ahí vamos a cerrar con otra sorpresa que les tenemos preparada. Y van a ser 19 carros alegóricos iluminados con más de 80 mil luces LED. Como el tema, como bien lo dijiste, son mitos y leyendas. Entonces vamos a tener carros alegóricos con diseño del conde de Transilvania, el monstruo de Lagonés, el jinete sin cabeza, la llorona, aquellos monstruos legendarios como el centauro, el minotauro, el pie grande, yeti. En fin, va a ser realmente un desfile mágico, lleno de fantasía, lleno de historia, lleno de mitos, de leyendas que no se lo pueden perder. Porque además, cada carro alegórico está acompañado con su contingente. Estamos preparando a más de mil personas en estos contingentes que año con año es su deseo participar en el desfile, que son academias de baile, en donde preparan el vestuario perfectamente de acuerdo al carro alegórico que les tocó. Preparan el tema musical con su coreografía y su vestuario. Entonces ellos también llevan vestuario iluminado. Entonces va a ser realmente... Un espectáculo que no nos podemos perder. Un espectáculo luminoso. Es un espectáculo muy bien cuidado y podemos presumirlo que estamos buscando darle ese toque, ese toque de eventos internacionales. Porque realmente Jalisco merece tener un desfile tradicional único. Y en esta ocasión... Fiestas de octubre dejó de ser un evento regional. Ahora se ha convertido, sin duda alguna, en una fiesta internacional implicada en muchos aspectos que van desde lo cultural, que es un tema importante que a final de cuentas es parte de la esencia de las fiestas de octubre, pero también dando oportunidad para generar empresa, para generar negocio y una dinámica económica, potencializar el desarrollo económico de la zona metropolitana de Guadalajara, y no solo de la ciudad capital del estado de Jalisco. Si te parece, al regresar de la pausa, seguiremos platicando sobre este tema. ¿Qué se hace o cómo se reinventa un proyecto con estas características? Porque a final de cuentas bien puede ser utilizado como una estrategia para posicionar nuestro negocio. Sin duda alguna, hay que vender las fiestas de octubre y hay que posicionarlas y posicionarlas bien. Y ese es un ejemplo claro de lo que se está haciendo aquí en Guadalajara. Si te parece bien, lo platicamos al regresar de la pausa. Con mucho gusto. 30-30-53-50, 30-30-53-03-07, los números telefónicos en unos instantes más. Regresamos con usted. Queremos agradecerle a todas las personas que nos llaman a través del 30-30-53-50, 30-30-53-03-07, los números a sus órdenes, a su disposición. Participe usted, enriquece esta emisión de C7 Negocios con sus comentarios. Y además le queremos invitar para que nos comparta su experiencia de las fiestas de octubre. ¿Cómo la recuerda? Hace unos momentos estábamos hablando precisamente de cómo veíamos las fiestas de octubre cuando éramos niños. No hace mucho, ¿eh? Cuando éramos niños, hace unos cuantos añitos. Unos añitos, nada más. Pero recordábamos cómo se vivían las fiestas de octubre y la evolución que han venido teniendo. En la actualidad utilizan mucha tecnología y esto también es otro de los aspectos importantes. Y lo decíamos al inicio de esta charla, renovarse o morir. Si me lo permiten, quisiera leer algunas llamadas rápidamente de nuestro público. Salvador Luquín Velasco de Infonavida Independencia. Dice, a cambiar de sede porque ya nos queda muy chico el auditorio. Manda saludos, Tania, y una felicitación. Muchas gracias. Saludos. Don Federico Velasco Urzúa de Chapultepec Country. Bonitos recuerdos de las fiestas de octubre. Que sigan teniendo el mejor de los éxitos en estas fiestas. Orgullo de Guadalajara. También le agradecemos el comentario a Esperanza Galvez de Lomas Universidad. Felicidades al programa. A la invitada, que dure más ya, por favor, el programa. Hombre, muchas gracias. Gracias. Muy amable. María Luisa Blancas González de Arboleda, de Zapopan. Disfrutando todos los años las fiestas de octubre. Y además, para que permanezca en el gusto del público y de que cada vez sean más los visitantes, que es otro de los proyectos en los que se tiene que trabajar día a día en la organización de las fiestas de octubre, pues no es tarea sencilla. Claro. ¿Cómo le hacen? ¿Cómo trabajan? ¿Cómo es la gente que integra, los recursos humanos que integran las fiestas de octubre? No es un evento que dura el mes de octubre y los primeros días de noviembre. Es un evento que se viene cocinando. Yo creo que terminan las fiestas de octubre del año y empieza ya. Se tiene que empezar a trabajar el calendario del año que entra. Es correcto. El año pasado terminamos, al inicio de noviembre, lo que hicimos fue cerrar cuentas, despedir a todos los expositores que quedaron nuevamente todo el orden ahí en el auditorio. Y ya en diciembre empezamos con otro evento que fue, porque ahora lo que yo he promovido es que se rente el auditorio para otro tipo de eventos, porque somos un auditorio que estamos muy bien ubicados. Tenemos el tren a 100 metros. Cuando no es tiempo de feria, de fiestas de octubre, tenemos estacionamiento suficiente, establecimientos. Y tenemos un auditorio techado, sanitarios, etc. Entonces hay que promoverlo. Y en diciembre iniciamos con un evento que es una venta de ropa, es un evento ya acercándose a Navidad. Y luego en enero ya empezamos con la creación de la feria de esta edición. Y empezamos con la idea, ¿no? Ahora qué vamos a creer, cuál es el tema. Y empezamos a bajar información, a hacer investigaciones, a tener el tema. Y una vez teniendo el tema, se empieza a desarrollar todo, ¿no? A ver, ¿en qué se basan cuando definen un tema? ¿Qué son los elementos que ustedes van considerando? Fíjate que el año pasado creí que era importante el de tocar nuevamente el tema de las tradiciones de Jalisco. Así lo tocamos y que son nuestros íconos de la mexicanidad. Y en esta ocasión yo quería algo más de fantasía, algo más de magia. Me ponía en el lugar de los niños y a qué quiero ver. Me ponía en el lugar de las mamás, en el lugar de los chavos, etc. Y no hubo otro tema más que el de los mitos y leyendas del mundo, porque nos da para poder hablar. Y nos permite conocer también la cultura de otros países. Exactamente. Yo creo que nos, digo, como tú bien lo dijiste, el objetivo de Fiencias de Octubre es promover nuestra cultura y nuestras raíces. Pero también es importante aprovechar la cultura y las tradiciones de otros países en el mundo. Y en ese sentido, bueno, pues estos mitos y leyendas que le han dado la vuelta al mundo y que además los han proyectado a través de la cinematografía. Bueno, pues era importante tocar estos temas. Entonces, hablar de, imagínate, de La Llorona, que es parte de nuestra cultura. Este es muy de México, que ha trascendido fronteras. Que es muy de México, pero que también existen evidencias de relatos y leyendas de otras naciones, pero que nació de su cuna, su esencia fue México. Así es. O historias tan mágicas como lo que es el rey Arturo y su espada Excalibur. Claro. Que no conoce esa historia. En fin, entonces, me gustó mucho ese tema y empezamos a trabajar, empezamos a crear con un equipo que realmente yo les agradezco porque es un equipo muy comprometido. Y además, en el caso de los que fabrican estos carros alegóricos, algunos tienen 30 años trabajando para Fiestas de Octubre. Entonces, ya son expertos para la elaboración de estos carros alegóricos y empezaron a hacer sus diseños. Tenemos unos diseñadores extraordinarios también que nos crearon los diseños de acuerdo a lo que queríamos. Entonces, era como todo lo que yo traía en la mente, plasmarlo ya en el papel. Entonces, eso nos lleva tiempo y luego después conseguir los materiales para empezar a elaborar los carros alegóricos. Así también, también por esas fechas, ya en enero, febrero, empezamos a buscar el talento artístico. Porque, como bien lo decía Tania, el año pasado lo hicimos muy a quemarropa. Llegamos a solo tres meses de iniciar la feria. Entonces, el elenco del año pasado era contratar lo que teníamos al alcance y para lo que nos alcanzaba porque no teníamos el presupuesto. Hoy tuvieron la oportunidad de ser más selectivos. Sí, hoy tuvimos la oportunidad de hacer mejores negociaciones con ellos. Tenemos una cartelera muy equilibrada. Yo siento que es una cartelera sobre todo muy taquillera. Porque imagínense, tenemos los temas infantiles como el mundo de dinosaurios, los casimeritos que están tan de moda. Pero así también tenemos el pop con Hash, con Yuridia. Por primera vez va a tocar el escenario Morat, Golden Ganga, Caloncho. Tenemos para los ochenteros, que hoy los jóvenes están cantando todas estas canciones ochenteras a Matute, que es un espectáculo increíble que te hace brincar y saltar de tu lugar cantando y bailando. Y tenemos una paquita de la del barrio. Estas artistas consagrados que regresamos al auditorio. Un calibre 50, que es esta banda fantástica. Y así también otros del regional mexicano o bandas como La Inolvidable Agua de la Llave, La Vientos de Jalisco. Y no pueden faltar las sonoras para el baile. La sonora santanera, dinamita, tropicana. Y el rock and roll, los team tops. Imagínense nomás bailar rock and roll. Estamos hablando que es un evento para toda la familia entonces. Para toda la familia. Recordando la época de los 60, ¿no? Sí, claro que sí. Y bueno, pues tenemos un lanzamiento muy interesante, que es Isan Yunas. ¿Quién nos acuerda? Bueno, ahorita que está tan fresco el tema con la serie de Luis Miguel. Sí. Isan Yunas es el que hace el personaje de Luis Miguel cuando es niño. Que canta precioso también. Y bueno, pues es un lanzamiento. Él aceptó la invitación a fiestas de octubre para lanzarse ya como cantante. Y pues está muy contento él y su familia. Entonces, bueno, pues tenemos muy altas expectativas con Isan Yunas. Y bueno, ahora sí que el rock no podía faltar. Como lo top, el gran silencio. Por ahí tenemos otro artista tapadito sorpresa que también es de rock y que les va a gustar mucho. En fin, ahora yo creo que es una cartelera muy equilibrada, apta para toda la familia. Para toda la familia. Que es, a final de cuentas, la razón de ser de esta fiesta. Es toda la familia. Todos tienen cabida y todos son bienvenidos a este evento. Bueno, el programa lo podemos consultar, si tú alguna, en redes sociales. Lo podemos consultar dónde, en qué vías. Porque yo quiero aprovechar tu presencia para que nos platiques sobre algunos aspectos que tienen que ver con el ámbito empresarial y de negocios. Por ejemplo, hace un momento nos decías, es que tuvimos que renovar la identidad. La identidad de un producto, en este caso Fiestas de Octubre, pues es, yo digo, lo más valioso. Es el corazón y la esencia misma. Sin embargo, también se tiene que actualizar, se tiene que renovar. Eso pasa en las empresas. ¿Por qué es tan fundamental esto? Sí, no, definitivamente la competencia, digo, es muy sana, hay que ser competitivos. Y siempre buscar el mejorar, el innovar, lo que bien lo acabas de mencionar. Y en ese sentido, Fiestas de Octubre se convierte en una oportunidad de negocio. Puesto que quien sea, cualquier producto que llegue a promoverse en Fiestas de Octubre va a tener una comercialización asegurada, ya que estamos hablando de que la gente se prepara, los visitantes se preparan para ir a hacer, obviamente, a generar una derrame económica. Esos intercambios comerciales. Porque además ellos esperan no solamente el disfrutar de un espectáculo, sino de adquirir un producto, una artesanía. Porque no solamente lo que promovemos son productos artesanales, sino todo tipo de artículos. Tenemos servicios también que se están promoviendo. Y es una excelente oportunidad de negocio, porque además son visitadas las fiestas de octubre. Todos los días van entre los 15 mil y los 40, 50 mil personas, dependiendo el artista que tengamos. Entonces, el año pasado tuvimos una afluencia con boleto pagado de 900 mil personas, más todos los que recibimos, obviamente, de escuelitas, universidades, que van de cortesía. Entonces, estamos hablando de más de un millón de personas. Este año queremos superar con más de, yo creo que un 15% más. Entonces, nuestros clientes que están en fiestas de octubre, tanto los patrocinadores como los expositores, tienen la oportunidad de hacer un buen negocio. No solamente con, ahora sí, con la oportunidad de generar un negocio de manera directa, sino también de manera indirecta. Porque toda la colonia se beneficia. Claro. La colonia, el entorno, sigue toda la cadena de valor. Porque inclusive la gente que tiene sus cocheras, ellos rentan sus cocheras a los famosos Viene Viene, como comúnmente los conocemos. Entonces, estos señores microempresarios también se ponen a rentar los espacios de las cocheras para estacionamientos de los visitantes. Bueno, y esto, perdón, es una retribución que a final de cuentas también te ve de coexistir, ¿no? Porque no es lo mismo recibir en una zona donde también habitan las personas, pues a un gran número de visitantes o de usuarios, en este caso, de las fiestas de octubre. Es decir, la derrama económica también va generando un beneficio, en este caso, en el entorno del propio complejo. Es correcto. Y bueno, pues esto se notó desde el año pasado, puesto que no lo digo yo, son palabras de los empresarios, en este caso los de juegos mecánicos, que es una industria muy interesante. Y estos empresarios me comentaron, Marta, hoy se vio la mano porque finalmente regresaron las familias a fiestas de octubre, que los papás, que son los que generan este derrama económica, pues ahora se notó mucho la presencia de las familias, la presencia de los adultos, en donde se incrementó la derrama económica. Y esto se vio como resultado, pues un beneficio para los empresarios que participan en las fiestas de octubre. Oye, Marta, y mencionabas algo muy importante, el entorno. ¿Qué tanto es la dinámica que sigue fiestas de octubre con los ciudadanos que viven alrededor? ¿Por qué definitivamente la dinámica de los habitantes de la zona cambia en este mes que se lleva a cabo fiestas de octubre? Sí, mira, como bien lo dijeron, ya ahí nuestro comentario de un amigo que nos escribió, a quien le mandamos un saludo, no recuerdo su nombre, él comentaba que ya nos rebasó ya el lugar. Lo que sucedió en el Parque Agua Azul hace muchos años, que también quedaron ya muy chiquitas las fiestas de octubre en ese lugar, y nos cambiamos al auditorio. Bueno, en el auditorio también era un lugar despoblado totalmente. Hoy tenemos muchos vecinos que, contestando tu pregunta, Tania, bueno, pues se han sumado a este esfuerzo, que de alguna manera se benefician. Pero sí tenemos que trabajar con ellos de una manera, pues ahora sí que muy sensible, porque también les puede incomodar la presencia de las fiestas. Con el tema de los trailers, con los carros alegóricos, el tema de... El estacionamiento de las personas que visitan, con eso ya tenemos de entrada una... Claro, entonces ahí siempre estamos tratando de trabajar con la sensibilización de los vecinos. Nos tenemos que despedir, lamentablemente el tiempo se nos ha agotado, pero no te preocupes, vamos a visitar las fiestas de octubre a partir del 5 de octubre. Terminamos el 4 de noviembre. Y estar muy al pendiente de la celebración. Nos vamos, Tania. Nos vamos y los invitamos a que visiten las fiestas de octubre y los destinos turísticos de Jalisco. Pásenla bien, buenas noches. Todos queremos fiesta.